¿Estás conectado o conectada en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en el auto o en el micro? Todo esto es gracias a internet. Así podemos hablar con amigos, familiares, pareja, ver fotos y videos. Todo esto puede parecer que ocurre por arte de magia, pero en realidad es gracias a una serie de cables y antenas que están a tu disposición en territorio paraguayo. Toda vez que vos accedes a internet, lo haces a través de una empresa. Estas empresas son denominadas proveedoras de servicios de internet, las ISP. Entre las que conocemos aquí en Paraguay son las de Claro, Copaco, Personal, Tigo, entre otras. Y son las responsables de conectarte a vos a internet. Así también como ellos son responsables de guardar y resguardar tu información y también hacen ciertos registros de tus actividades dentro de internet. Muchas de estas informaciones y registros que se guardan son importantes para ofrecerte un servicio más rápido. Por ejemplo, si estás viendo Netflix, el ISP tiene que darte más banda ancha. Así también se guarda cierta información tuya para la investigación de un crimen, por ejemplo. La ley paraguaya dice que esta información debe ser resguardada y por sobre todo facilitada solo por orden judicial y de forma excepcional. Sin embargo, en la práctica vimos que estos comportamientos son abusivos y muchas de ellas se entregan solamente a pedido fiscal, es decir, sin orden judicial. Es por eso que siempre tenemos que estar alertas. Esta discrecionalidad puede ser utilizada para otros fines. Desde TEDIC y desde Electronic Frontier Foundation creemos que estas empresas deben asumir responsabilidad y un compromiso público a tu privacidad y a tus datos personales. Entonces, ¿quién defiende tus datos? ¡Suscríbete al canal!